A través de la capacitación de más de 100 internos del penal de Socavalla de Varones en trabajos técnicos, se busca que esas personas al salir de la cárcel puedan crear su propia empresa para su manutención y la de su familia. Muchas veces piensan que uno que sale de un penal no les brindan las necesidades o el apoyo necesario a través del trabajo. Nosotros queremos eso, que a través, ahí está, generar los pines o generar en ellos una pequeña empresa o también que las empresas puedan, a través de aquellos internos que salen del programa, puedan conseguir algún tipo de trabajo desde ese punto de vista. Según la responsable del programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades, Leandra Flores, durante el año de capacitación se han realizado diversos trabajos en metalmecánica, carpintería y costura. Uno de los objetivos es, fundamentalmente, nosotros queremos, con el evento realizado, es promocionar los productos que ellos fabrican. ¿Para qué? Para que a través de las empresas privadas o públicas puedan llegar estos productos que ustedes lo han visto a través del modelaje. Tenemos el taller de confesiones textiles, en el taller de zapatería y tejidos en máquina. Ustedes saben, los jóvenes tienen un arte, un arte para poder diseñar ese tipo de calidad de arte en cada uno de los talleres. Lo que queremos es que a través de la comunidad, a través del pueblo arequipeño, podamos nosotros producir en mayor cantidad. Actualmente, por ejemplo, tenemos el apoyo solamente de sus familiares para que puedan vender sus productos. Lo que queremos es el apoyo de las empresas, para que a través de las empresas estos jóvenes tengan un mayor sentido. Estas declaraciones se realizaron en el marco de la presentación de varios productos realizados por los propios internos del penal de varones de Socavaya, donde se desarrolló un desfile de modas con las prendas realizadas por los presos en fibra de alpaca. Estos productos estarán a la venta en el establecimiento del INPE en la ex cárcel siglo XX. Gracias. 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 Gracias.